La frialdad con la que está viviendo el mundo ha ido helando el corazón de la humanidad. La frialdad con la que estamos viviendo ha ido opacando la visión para poder ver el cielo y para poder ver a Cristo que viene. Mire, la oscuridad en la que nos hemos introducido nos está quitando poder ver con claridad que un día va a venir el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos y que un día va a venir precisamente a tocarnos con la vara de hierro. La frialdad con la que estamos viviendo nos ha ido apartando de Dios y no nos deja ver con claridad que Dios tiene palabras de vida eterna. Y entonces miramos como una gigantesca nube negra va avanzando y va cubriendo no solamente los corazones de los hombres y de las mujeres, va cubriendo familia completa. Va cubriendo regiones completas, va cubriendo países completos, va cubriendo el mundo porque no tomamos en cuenta que el Señor va a venir y que Él va a llegar y que Él viene a buscar los que andan en la gracia, los que andan en la presencia de Dios, el que yo me haya ido y me haya metido en el adulterio me ha quitado a Dios. El que tú hayas vivido un mundo de lujuria, de pornografía, de brujería, de hechicería, te ha quitado a Dios porque te sientes bien, el cuerpo se siente bien. El hecho de que te haya ido a trabajo y trabajo y trabajo te ha ido quitando a Dios, te ha ido apartando de Dios y no quiere ver a Dios, no quiere entender a Dios. Mira, el hecho de que te haya dedicado tanto tiempo a poner bonito tu cuerpo, con buena ropa, con elegancia de zapato, con tantas cosas que tú crees que necesita tu cuerpo, eso te ha ido apartando de Dios y no le ve importancia a Dios, no le ve importancia al Señor que viene, no le ve importancia que tú un día vas a morir y que todo lo que tú hayas acumulado se va a quedar todo esto como que nos ha ido introduciendo al mundo de la maldad, al mundo del pecado, al mundo de la oscuridad y no queremos ver a Dios, no queremos entender que Dios está ahí, no queremos entender que en cualquier momento tú puedes irte de este mundo, que en cualquier momento tu corazón puede dejar de latir, que tus ojos se van a cerrar y entonces esto es triste porque no queremos entender y no queremos ver a Dios. Es triste porque no nos damos cuenta que en un momento determinado cerraremos nuestros ojos y ya nunca más para este mundo lo vamos a abrir, lo abrirá allá en el infierno o en el cielo donde te toque vivir, como tú hayas vivido tu vida, mira, porque según se muere, según se vive, así se muere. Y entonces, si tú viviste una vida apartada de Dios, con aridez, viviendo en pecado, viviendo en la maldad, viviendo en la mentira, pues también eso te va a tocar vivir más allá de la muerte. Si viviste una vida llena de presencia de Dios en la Eucaristía, siempre con tu rosario, siempre haciendo obra de caridad, entonces así también tú vas a vivir tu vida, va a ganar el reino de los cielos. Dice la palabra en el capítulo 24 de Mateo, versículos 12, al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos. O sea, que todo lo que estamos viviendo aquí, como que va aumentando. Si es en el pecado, vamos aumentando la maldad, el pecado va creciendo, y si es en el bien, igual el bien va creciendo. Si te metiste en la maldad, en el pecado, en una vida de mentira, en una vida de falsedad, en una vida desequilibrada, prepárate, que es lo que tú vas a recibir. Ahora, si estás viviendo una vida de luz, una vida de gracia, una vida de bienestar, una vida de presencia, bueno, entonces tú tendrás la gracia para poder vivir y para poder tomar conciencia de que Dios está contigo y de que Dios va contigo. Que este día de hoy, Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, que Dios ponga en ti la gracia y que Dios pueda darte sencillamente lo que tú necesitas en este día y siempre. Que Dios te bendiga. Amén.